Hola family, que hola, bienvenidos un día más a mi ciudad Family, el día de hoy no se esperaba en el video, ¿verdad? Caballeros, hoy mismo llegamos a los 30.000 suscriptores, mil gracias a todos Y hoy tengo que hacer varias cosas y bueno, dije, déjame grabarles Y así les doy las gracias por esta cantidad de suscriptores que me levanté Y cuando veo, 30.000 y yo digo, ¡ay! ¡Qué lindo! Y pues celebrando, estos suscriptores hoy se van conmigo a todo lo que tengo que hacer el día de hoy Que ahora mismo voy hasta el correo porque hay un suscriptor de México que mandó un paquete Caballeros, pero él me lo mandó desde septiembre, imagínense, hace rato Y el paquete todavía nada, entonces ahora me escribió por la mañanita, ahora mismo estuve hablando con él Y me dijo que cuando pone rastrear los paquetes, pues le sale que ya está en el correo El correo me queda bastante cerca, está como a 5 minutos de mi casa Y entonces hasta allá voy a ver si el paquete ya me salió, ya está aquí y lo puedo recoger hoy mismo Si no, de todas maneras, cuando lo recoja se los voy a enseñar lo que me mandó en un video también Vamos hasta ahí y después les cuento lo que vamos a seguir haciendo el día de hoy Qué casualidad, yo grabando Y vas a salir, hola, esta es la mañanita mía que miren lo que compró, muéstralo Camila di cuánto esto te cuesta 100 pesos Sin palabras, si aquí las números de dos dígitos me existen ¿Para los paquetes del lado de allá? Sí, gracias Y yo sé quién es el último para esta colita Último para pasar correo, cuñido Ya no se van a pagar, que estoy inserido Va por qué Usted se ha ido, viene para ir ¿Quién nos va a ir? Está por nada Este sube, pero rápido Dios mío santo Yo me quedo detrás de ti Yo me quedo detrás de ti El vino trajo a la mujer y me dijo, mire voy a dar un minuto Fue un minuto, se fueron, se fueron Yo estoy para allá atrás Y va la señora que está intentando Y va la señora, va el pollo Y va la señora, va el pollo blanco Que no está aquí Y va el pelo blanco Y tiene el pelito cortico con el pelo Caballero, me fui para seguir con mi vida Porque ya vieron la cola que hay ahí La matazón Entonces, como quiero hacer otras cosas hoy Pues nada Voy ahora a buscar a mi hermana Y a mi mamá Que ellas tienen que ir a la Virgen del Camino Y entonces quiero acompañarlas No sé, ni tengo idea de qué van a comprar Pero bueno, voy a acompañarlas Ese es el resumen Y después, como este lugar cierra A las 4 de la tarde Pues voy a ir Más tarde Y así puedo hacerlo todo El mismo día ¡Tarán! Aquí estoy ya con mi mamá Y mi hermana Vamos caminen Ah, Lloriana quiere hablar Dime ¿Qué quieres decir? Ya, solo eso ¿Y tú, mami? Solo eso ¿Para dónde vamos? Con esta loma morir Eso no irá a salir Sí, mami Estoy grabando el día de hoy Todo lo que estoy haciendo Justo el que tengo que coger Pero esta gente No corren No corren Pero un cubano de verdad Tiene que correr detrás de la guagua Pues estoy de mentira ¿Oíste? No, hay que correr detrás de la guagua Si tú ves ahí Corre detrás de la guagua Y lleno Bueno, no, adelante ¿Para tres? ¿Tres? ¿Para tres? Todo el mundo se va Y nosotros nada Por ser tres ¿A quién se tiene que sacrificar? Por ser tres personas Siempre piden dos personas Otra guagua más Está bien Gracias Gracias Otra más Que nos deja Esta tampoco nos sirve Esta es la A70 Y dice que coge por el cerro Ah, bueno 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 ¿La cantidad de gente cae ahí? ¿La cantidad de gente cae ahí? Ah, bueno 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 ¡Vamos! hasta que llegamos caballeros ya estoy aquí ahora la mochila hacia adelante para que no nos cartereen las abajas como las tienen en tres y los nasobucos en fin hasta el momento, gracias que tienen los paqueticos de café los paqueticos de café como usan? a 50 metros ya he venido otras veces por aquí y hoy estoy acompañando a esta gente que yo no sé ni ellas que van a comprar caballeros que van a comprar aquí hay una cantidad de gente mira los caramelitos estos a como salen esos? a 15 pesos esta es en minutos a como salen? en 30 en 800 en 800 en 800 que bonito esta family miren lo que me compre ay aquí hay música rápido miren lo que me compre que chulo cada uno me cuesta 50 pesos yo tenía puesto unos plateados ay aquí me quemé tenía puesto unos plateados me los cambié y me puse estos miren la compra de mi mamá ella vino hasta aquí hasta la vida en el camino a comprarse un brillo pero bueno así lo aprovecho yo y lo uso para mis uñas no jaja voy a usar este mi hermana en lo que está es buscando el regalo para una amiguita de ella que cumple años y entonces ella está en eso este es una de la parte del regalo que compre mi hermana para su amiga cada ferpita de esta le costó 40 pesos una gran estafa pero bueno todo que sea por el regalo de ella cada vez que yo pregunto el precio de algo me dicen 1500, 1000, 2000, todo yo lo veo caro todo y estas las compro ahora cada una sale en 20 pesos hay una señora que las tenía a 40 por eso en todas partes siempre hay que preguntar los precios porque hay gente que los tienen más caros y otras más baratos ella compró estos para ellas pero bueno como es mi hermana me lo va a prestar para cuando yo me haga las trenzas miren la mía que fea están déjame si la pueden ver ahí miren esto están en candela pero bueno cuando yo me haga mis trenzas ella me las presta tengo unos compactos y le deje caras porque lo hicieron Ira no me lo puedo hacer pero tu haces un hotel te voy a hacer un hotel y yo te voy a hacer un hotel la ganancia de mi mamá hoy que vendió unos pomitos vamos sigan vendió unos pomitos de estos de como los que dan así en los hoteles, que nosotros nunca hemos ido en hoteles, pero bueno, nos han regalado pomitos de esos y mi mamá tenía bastante, entonces cada pomo la muchacha se los compró a 22 pesos, digo, a 2 pesos cada pomo, entonces se ganó mi mamá 22 pesos, aquí en Cuba nada se puede botar, todas estas cosas la gente las compra, entonces es otro dinerito que esto mismo por lo menos es una merienda que podemos comprar ahora mismo. Ah, ya yo estoy agotada, ya tengo ganas de irme y mi hermana sigue mirando zapatos y ropa, mi mamá todavía tiene unas habas llenas de pomitos pero son de cristales y eso no se los compra, ahora estaba viendo si alguien más vende, digo, vende pinturas para venderle los pomitos esos. Ahora vamos camino a un pulovito que me gustó bastante y puedo pasar por ese pulovito hasta 300, si es más de 300 no lo pienso pagar. Vamos a ver cuánto es. Ah, no, es un juego, olvídenlo. ¿Esto es un jueguito aquí? ¿Cuánto cuesta? Mil pesos. ¿Pulovitos solos así de ese tipo no tienes? ¿Pulovitos solos? Sí. Bueno, no son más o menos de ese tipo. Que sean así de... No, 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 como es así. ¿Es de cajita? Sí, no tienes así. ¿Qué te pasa? No, es pulovos, pero es un jueguito. Ah, claro. Gracias. Bueno, es un jueguito, me embarqué. Mil pesos vale. Y son un short y un pulovito. Así que por gusto. Está bastante caro. No te amé. Bueno, mi hermana todavía sigue. En lo mismo, con lo mismo ahí buscando regalos para la amiguita. Y yo en lo que estoy, en lo que ella está buscando eso, voy a buscar algo de comida. ¿Ven lo que les decía de correr detrás de la guagua? Esto es algo normal aquí. Es lo que les dije. Y mi hermana que no quería correr detrás de la guagua. Aquí todo el mundo corre detrás de la guagua. Aquí están vendiendo granizado que cuesta 10 pesos. Es vasito. Aquí hay frituras, que las frituras son a 2 pesos. Y los churros, ¿qué son? Ay, los churros no sé ni a cómo son. Bueno, ahora voy a averiguar, pero vamos a comprar churros. Ponme a uno de 10. Gracias. ¿Y eso? Ay, los besos míos. Gracias. Compré este churro que me costó 10 pesos, como lo vieron ahí. Y luce así. Entonces allá atrás están en el chisme. Ahora vamos a probar, pero la verdad se lo voy a dar a mi mamá porque tienen tremenda mala pinta. No me gustan mucho. Así que los pruebe ella. Coge, mami, te los regalos. Ay, vamos a ver el regalo que me hicieron las hermanas. Miren, me compró este en Azabuco. Y este de aquí. Aguanta ahí. Y este de aquí. ¿Cuánto te costó? 20 pesos. ¿20 pesos? ¿Están buenos? Sí, siempre valen 25. Y este de aquí. Así que lo vean en próximos videos. Y me compró también este de hermanas, dice. Es de Frozen. Compró uno para ella y uno para mí. Así que cuando salgamos nos vamos a poner estos en Azabuco. Se ven con mala pinta. ¿Con el nuevo frío no me van a grasa? O al contrario, con tanta grasa, sí. Tienen algo extraño. ¿Dónde hay yuca? Dios mío. ¿A cómo salen esos? 10 pesos, mi niña. Gracias. Bien, salimos de ahí. Yo tenía un dolor de cabeza. De madre. Ahora vamos ya. Niña, por favor. Ay, gracias por el regalo. Déjame abrazarte. Me he cobrado. Ay. Ay. Él está aquí vendiendo rositas. Ay, tú, me quédate, que yo había... Ay, si se me van, no me van a enseñarlo. Bueno, mírenlo ahí. Vendiendo rositas aquí. Esto aquí sí se vende cantidad. Antes esos paquetes valían 5 pesos. Ahora cuestan 10. 10 y 20 pesos. Porque el último que compré, el último que compré, valía 20 pesos. Miren, ustedes siempre me preguntan que qué significan las habas. Que yo siempre estoy hablando con las habas. Yo tengo intenciones con las habas. Y siempre me preguntan, habas, qué cosas son habas. Habas es esto de aquí. Esto, ven. ¿Ah, cómo salen las habitas? Adel. En 3. Esos salen en 3. Sí, es que estoy trabajando. Él me dijo ahora mismo lo del teléfono. Gracias. Porque aquí roban bastante los teléfonos. Como se lo estaba diciendo, que todo el mundo siempre está pendiente. Si hay alguien con el celular, podemos robárselo. Esto está pasando por el tema de los asaltos, por la falta de alimentos que hay. No sé. Y la gente se ha puesto a saltar más, a quitar más celulares. Por eso el hombre me dijo eso, como en otro video. No sé si soy yo, pero bueno. El hombre me dijo que voy a dar el teléfono. No sé. Si salió en cámara, es la segunda vez que me pasa grabando un video. La primera fue ahí grabando el monte. Y la otra fue en, ahora aquí, que me dijeron lo del teléfono. Pero bueno, esta zona sí estoy más confiada, porque aquí sí vengo bastante. Entonces no me da tanto miedo tener el teléfono en la mano. Bueno, ya llegué aquí a la parada y nada, a esperar la guagua para allá, irnos para el próximo lugar. Última, Pedrés. ¿Con quién? Dice ella, pero ella también. ¿Usted? ¿Detrás de quién va? ¿Detrás de él? ¿Me guía entonces por usted? Sí, ya. Bueno, caballeros, ahora vamos aquí a coger un carro. ¿Por qué? Porque esta gente están cansadas y no quieren coger guagua. No son tan fuertes como yo. Yo sí voy directo para la guagua. Pero bueno, sí, tenemos la posibilidad aquí de un carro, mucho mejor y llegamos más rápido. Yo estoy bastante agotada allá. Y todavía tengo que ir por la tarde al correo de nuevo. Aquí se pide el último. Estos carros salen para cerca de mi casa y cuestan igual 15 pesos. Aquí tú haces la cola y ya para el próximo se llena. Miren, por ahí viene uno. Ahí caben dos, cinco personas y ya. No quiere decir que no nos vamos a ir en este porque hay gente delante de nosotros. Tenemos que esperar el próximo. Ya entonces cuando los carros se llenan pues salen. Esta es la parada. Y ya el próximo, que no sé si será que el rojo de allá no es ese. Bueno, ya nosotros esperamos el próximo, pero ya somos nosotras tres. Y ya en el próximo sí nos vamos. De aquí, por supuesto, coger un carro sale muchísimo más rápido que tener que esperar aquellas guaguas. Que se demoran muchísimo más. Aparte, toda la matazón aquella. Es terrible. Miren eso. Ahora se le salió menos mal. Oh, y está... Está boteando. Menos mal que dé el freno. Ahora esto es un peligro porque él está en el mismo medio de la calle. Pero bueno. De ahí no lo pueden mover hasta que no... No sé, yo no sé ni cómo voy a repararles. No sé, yo no sé ni cómo voy a repararles. ¿Cuántos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!